Hola que tal amigos sean todos ustedes bienvenidos a un episodio más de Eat My Shorts Hoy ya traemos suéteres porque ya hace frío en Tijuana Este show va a salir como en febrero me parece A ver si encuentro aquí rápidamente el calendario El primero de marzo, esperemos haga frío en marzo en Tijuana Esperemos que cuando ustedes estén viendo esto ya haya una cura para el COVID Simón, y mi co-host de siempre, José Paredes ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí con el frío también Para ustedes es marzo, pero aquí apenas es noviembre Estamos entrando al frío navideño A mí me encanta, o sea, la gente cool dice que Halloween es mi día festivo favorito A mí no, güey, me vale madre, es Navidad, güey, estas fechas me encantan Sobre todo Black Friday, motherfucker No voy a comprar un chingo de movies que ya no sé ni para qué, güey, todos están streaming Pero pues uno que es coleccionista, de hecho voy a comprar la de Irishman En Criterion Collection, lo cual es completamente innecesario considerando que está disponible en Netflix Pero pues si compré Roma, güey, que no compré Irishman Pero Irishman te lo perdono, Román, nunca Ya, ya, no, nunca voy a entender eso porque tú me dijiste que sí te gustó cuando la viste Pues ajá, me gustó cuando la vi, pero ya Así es como yo he visto la diferencia Cuando ya llegué a mi casa después Y las dos movies estaban en Netflix La única que sí volví a ver fue de Irishman La de Roma, nunca me dieron ganas de volverla a ver Entonces, y dura más la de Irishman Entonces es prueba de que no me gustó tanto como pensé O sea, a lo mejor es nomás un one-time thing Sí, hay movies que nomás con que hayas visto una vez Así la vi en el cine y la disfruté a Roma y todo Pero entre más la pensé y todo Y más porque ganó premios Porque dije, eso no es justo Más que Irishman Y Irishman, de hecho, no ganó ni un solo premio No ganó Irishman O sea, me refiero a premios de la Academia, Golden Globes Ah, no No, no, en verdad no ganó Luego en México también ganó Los Arieles Digo, la verdad no es una muy mexicana Es muy mexicana Pero es tan gringa como mexicana Tiene coproducción Netflix no es una compañía mexicana Así que ¡No! Cuarón, muérete De hecho, me dio cura en Los Arieles Porque Ya ves que en los Oscars Durante la programación Pasan como segmentos especiales De cada película que está nominada Best Picture Así como un montajito Pues en Los Arieles En vez de hacer eso Entrevistaban a la gente Que las iba a ver al cine Y me da cura Porque pusieron a raza Que decía Sí, eso es muy impactante Cuando pierda el niño Y yo por acá ¿Qué? Motherfuckers Qué bueno que ya la vi, güey Porque están spoileándola toda, güey Y toda, güey Todo el final Sí, la playa cuando casi se ahoga La chinga Así como que Güey, tengan tacto, Arieles Y me cagué la cura Como que Ay, güey, pobre la gente Que no la ha visto, güey Están encabronando Viendo esto Pero pues Bueno, eso Para que ustedes Están viendo esto Ya habré comprado Irishman Y al igual que Roma No la he abierto Ni visto todavía Pero ahí la tengo arrumbada Los curadas son los extras Bueno, te digo En Roma me vale Que extras traigas Pero me imagino Que Irishman Debe tener extras interesantes Pues sí Pero pues que También, güey En YouTube encuentras muchos Pero sí, este Pero pues sí Pues sí, güey Vale la pena Vale la pena Entrevista con Martin Martin Scorsese Andale, güey Pues bueno Pues bueno Pues vamos a ver Movies De cineastas Que no Son Martin Scorsese Desafortunadamente Entonces Este Y vamos a ver Dos cortos Los dos no los he visto En siglos Y en mi mente Los dos eran Slashers Y por eso los elegí Aunque ya no estamos En fechas de Halloween Pero Pues como fan del horror Me gusta No, no sé por qué Me insistí que fue en Slashers Eran como los primeros Que Me vinieron a la mente Pero pues ya La siguiente semana Aparece Ahora los picks Entonces Será lo que él quiera Pero pues Me quedé en la vibra De horror Yo creo Y pues Vamos a ver Dos Old school Horror movies Medio B-movies Bueno, una intencional La otra accidental Sí Sí, sí, sí Sí, mon Pero pues bueno Mister Paredes Yo sé que de estos cortos Tenemos menos información Que los demás Pero Sí, sí Efectivamente No tenemos muchos datos No son cortos Que De hecho El primero que vamos a ver Se llama El atardecer de Andy Un corto que yo no sabía Que existía Hasta apenas hace Hace unos días Cuando Mickey me dijo Que íbamos a ver Esto en el programa El cortometraje Está dirigido Por Nayeli del Toro Que no es pariente Del Guillermo del Toro Que había rumores En la escuela De que tal vez sí era Pero ella no quería admitirlo Entonces Nunca lo sabremos O sea No como directa Porque es como su segundo Aquí revelando historias De su familia Creo que es como Bueno De hecho en los créditos No estoy diciendo nada Que no se sepa En los créditos Ahí dice Incluso voy a flashearlos Brevemente Sí, mon Nayeli Durán del Toro Mira, dice Durón del Toro Durón del Toro Nayeli Durón del Toro Del Toro es su segundo apellido Que es el lado materno Entonces Algo me dice Había unos rumores En los hallways Esos clásicos hallways Que vieron en pares Si se acuerdan Vean el corto de pares Sí, mon Y Este Y ahí van a recorrer Los hallways De la UDC Entonces En esos hallways Había Whispers Y Que era familiar De Guillermo Válgame, Dios Pues, bueno Este Pues le había pedido Algunos consejos, ¿no? Por este corto Ah, qué mamón No, es que se nota Que era Pues la muchacha Es estudiante Era estudiante De la Universidad De las Californias Igual que aquí Mi co-host Excepto que ella Estudió Cinematografía Ajá, ella estudió cine Y yo Comunicación Sí, mon Y aparte Que ya quería Que lo mencionáramos También porque Pues no hemos Como hablado De ninguna directora Creo que es la primera Y creo que es la primera directora Que Que hemos visto un corto De ella En el show Sí, ¿verdad? Ha habido puro Chile Entonces Puro Sausage Fest Entonces dije Ándale Porque si hay muchas directoras Nomás que pues Tal vez sus cortos No nos han llegado Pero sí Este es el O sea, ella Y había uno de You Que tal vez veamos En otra ocasión Ah, el de You Que tengo presentes Así Claramente hechos Por estudiantes de cine Pero Y de aquellos tiempos Ahorita pues ya hay más Creo yo que hay más directoras Pero Estoy remontando yo A los Olden Days Que usualmente Eso es lo En lo que nos enfocamos Sí, mon Sí, mon En la prehistoria En la prehistoria Pues fíjate No sabemos Hace rato Justo antes de empezar Brigantes Y yo no No sabemos En qué año salieron Estos cortos Lo único que sabemos Es que se proyectaron En el 2011 En distintas ocasiones Durante el Festival de Cine Internacional ¿Cómo se llamaba? Vampiroscopio ¿Cómo se llamaba? Te pregunto No, pues nomás El vampiroscopio Era una muestra Mensual Pues no No era siempre Pero Creo yo que era Como una vez al mes Y proyectábamos Los cortos De raza Aquí en Tijuana Y una vez Me tocó proyectar este Y Y el que vamos a ver Después de Diego Así es Así es Pues mira Este cortometraje Nayeli Pues es Como que me queda muy claro Que es un proyecto Estudiantil Entonces obviamente Pues ponernos así mamones Pues no No aplica mucho No me parece del todo justo Pero bueno De eso lo hablaremos después Pues el que le seguirá Es este Barry the Hatchet Es uno O dos O tres Lo que vamos a ver Pues mira Lo único que no me gusta De estos cineastas Y yo también soy culpable De eso De que no queremos exhibir Nuestros cortos del pasado Es que los tumbaron De YouTube ¿No? Entonces Hay una cuenta Que me encontré ahí De Tal vez después de que él vea esto La va a querer borrar Pero pues Demasiado tarde De que Me encontré una cuenta De Diego Y nomás tiene tres videos Es lo único que tiene tres videos Y esos tres videos Dice Barry the Hatchet Director's Cut Uno Dos y tres Y es lo único que hay Entonces Yo asumo que es el primero Pero Si hizo como dos ¿No? O tres Yo nomás vi uno Creo en el vampiroscopio De hecho De hecho No sé si es el que vi En el vampiroscopio Este Pues ni yo Estos cortos No los he visto Yo creo desde el 2011 Entonces ¿Es el que es en una fiesta? Bits me No sé Digo Lo vamos a descubrir Todos al mismo tiempo Ok Entonces Por primera vez Jóvenes Estamos viendo este programa No sabemos Ni que chingas Vamos a ver ahorita No o sea Pues yo recuerdo Que es Ajá Pues hay un Slasher con un hacha ¿No? Es lo único que me queda claro I guess Es que no sé Yo nunca No recuerdo cuál vi Bueno más vi Uno que había una fiesta Que tenía bromas Muy Politically incorrect Pero este Pero bueno Este cortometraje Es dirigido por Diego Álvarez Quien también También estudió cine En la UDC No creo No sé Fíjate No sé si estudiaba cine En la UDC Y fíjate Hace poco lo entrevisté Pues no es mi generación Si estudió después O antes No me acuerdo Pero durante el tiempo Que yo estuve ahí No estaba él Entonces Entonces O si estaba No sé Fíjate No sé Yo lo entrevisté hace poco Hace como unos meses Y ahorita se me borró el tape Eso te dice Que tanto estaba escuchando No es cierto No es cierto No es cierto Diego Lo que pasa es que Ya Tiene que crema Pregúntale a mi esposa Se me va el pedo Bien cabrón de cosas Bien random Padre de familia Ya yo lo entiendo Te roban Sí bueno Si Fuera mamá Sí we Bromearás Pero sí we Pero no fuera Los sales de Criterion Porque A sabes Hasta qué horas Hasta qué horas Se empieza Eso es en noviembre De Cincho Es Black Friday Es una madre huevo A pinche Diego También le entra A los Criterion Pero bueno Pues los dos hermanos Animales Sí Los dos compran El pinche Diego Siempre El Diego es hermano De Rodrigo Álvarez Que me enseña Hasta aquí Tijuana Y siempre sube fotos De Criterion Pero me dice Que nunca las ve Está igual que yo Nunca tiene chance Pero digo Ah que madre Yo no las veo Porque tengo una hija We Tú que chingas No we Es que yo estoy Trabajando Yo trabajo también ¿Cuál es tú? ¿Por qué no las ves tú? Que puta madre Porque se ven bonitas En el stand Ya sé Son de esos La colección Es que bueno tenerla Es que si habla Rodrigo Es como los cómics De que compras dos O los juguetes Y uno lo abres Y el otro Ándale Lo pones ahí en display De hecho yo tengo Los juguetes de Star Wars Salieron en los 90's Cuando salieron Los Special Edition Los tengo todos Empaquetados No sé si dejarlos así O algún día Cuando vivo En un lugar Más amplio Abrirlos Pero bueno Bueno Estoy vagando Un cabrón El peor es que Worry the Hatchet Está dirigido Por Diego Álvarez Este fue Es Intencionalmente Una Una parodia Está intencionalmente Pues mal hecho Por decirlo así Y pues fue Fue este No sé si fue por esto Pero va Va tipo Va de la mano Tipo como del bandwagon Que surgió A finales De los 2000's Que es este Hacer cortos Tipo Grindhouse Pues gracias Gracias a esa movie Como que O a ese fenómeno Como le llames Pues un chingo de directores Empezaron como a inspirarse Y a querer hacer ese tipo Como de movies Y regresar Los vintage Y todo Y pues Está curada Bueno Está curada también Porque pues sí A mí sí me gusta Esa cura también No sé cuál vamos a ver Por si es el que creo Que vamos a ver Se me hizo chistoso Pero este Sí Pero o sea Se ve mal O sea Las actuaciones Bien chavas O sea Todo está Intencionalmente Jodidillo Pero Pero la La música Y todo Pues está exagerado Y pues es Es parte de Obviamente lo vimos Así como cuando lo vi En el vampiroscopio Y pues Si es el que creo Que podemos saber Fue Pues estábamos Agarrando cura Y fue intencional Pues es el único Que está en YouTube Entonces ya veremos Ya veremos Y si está ofensivo O algo Lo siento No me preparé Y creo que está en inglés Incluso Y no tiene subtítulos Entonces Si no sabe en inglés No sé Extraño Creo que está en inglés Eso sí Me consta Pero Bueno Que falta de preparación Tenemos El episodio más extraño En la historia De It My Chica Sí man Sí man Pues venga El que hicimos Ese de Omar Trejo Y el Cecilio Lance También Como que Eran cortos Bueno Si lo habías visto Tú el de Level 1 Level Up Yo sí los había visto Pero También era así como No tenían Conexión alguna Pues sí Que vamos a Que el que estrenamos De hecho Cuando están viendo esto Apenas lo vamos a estrenar Pero cuando No Ahorita que estamos grabando Apenas lo vamos a estrenar Precisamente hoy Pero cuando lo estén viendo Ya pues ya se habría estrenado Hace Cuatro meses atrás Pero bueno Así es Entonces Empezamos con Nayeli Más preámbulo Vamos a ver El atardecer Y me gusta el título El atardecer de Andy Dale Está bonito Poético No sé si se escuche Esperemos que sí Escucho un latido De un corazón Y ese también era medio No sé si intencionalmente O no Es como mujer de la noche Como que es este La mujer de la noche No era intencionalmente No pero es que Cuando haces un slasher O no un slasher Pero estos son como Teenagers perdidos En el bosque O algo así Digo eso es lo que recuerdo Como que todas esas movies Siempre siguen ciertos Tropes Y cosas que ya hemos visto antes Sí man Y ella es la hermana De Nayeli En la vida real Creo que la protagonista Era Nayeli Porque la protagonista Se parece a Nayeli La directora Pues tal vez Como le gusta Castear a alguien Que se parece a ella Como Ben Affle Casteando a Casey Affle Pero no Sí Su hermana Es la otra La que va enfrente Eso está como Muy forward Así como Ok Y la verdad Pues los demás No sé si eran amigos O actores O Lo que eran Bueno Ya No digo bueno Por el logo Que sale al final Entonces son actores Todos profesionales Te acuerdas porque No se oye we Ahí está Ahí está Tardó mucho Tardó mucho Para decirle eso No Pero como que Tardó mucho Eso siempre pasa En las movies A veces No sé si te has dado cuenta O yo triplo a veces Mucho eso De que No sé Cuando van manejando Personajes Como que La toma Los captura Manejando el carro Y empiezan a platicar Y digo Entonces no platicaron Todo el camino Desde donde venían O algo así Yo creo que hay una película Que se llama Pink Pink Una rola Una película Hecha precisamente Por un wey Que se llama Paco del Toro Que no es familiar De Nayeli Espero Todos los de Toro Son parientes Ya sé Es un wey cristiano Que hizo una película Contra la adopción Gay De niños Y se adoptan un niño Y se lo llevan a su casa Y cuando lo meten a su cuarto Le dan la noticia Que son los papás Y así como que Wey No tuviste todo el camino Para decirle Entonces es como Esa premisa Del cabin fever O no sé Esas madres Que llegan a un pueblo Y hay un viejito Misterioso Que les dice Que hay una maldición O algo así Tú lo acabas de ver Más reciente incluso Que yo No sé Sí, sí, sí Y eso es lo que recuerdo Y recuerdo que me Pues me gustaba No me molestaba Pues ya sabes Que yo soy A veces barco Con el horror Entonces Si es cheesy Intencional O inintencionalmente Le perdono las cosas Y pasa por Dios Pero esto es más bien No, dile Digo que esto es más bien cheesy No tanto porque No es intencional Sino porque pues Se nota que es un trabajo Estudiantil Trabajos estudiantiles Por default tienen Fallas Que es parte de Wey Mira Aquí me llama la atención Que están bien callados Wey Están todos bien serios El ritmo Y hasta la musiquita Me gustó Wey Así como que todo Bien tranquilo Todos bien Como contemplatibiendo Wey Como Texas Chains of Massacre Cuando entran Sí, wey Y la guitarrita Me gusta Wey Me gustó esta parte Dije Hey, está curadillo Wey Está curadillo Que no se pueden Así como que Ay, vamos al bosque Ni nada así Wey Nos vamos al bosque ¿O qué? ¿Qué no pasó? Wey Ah, shit De nuevo Así como que No, pero yo siempre digo eso De que casi no hay gente Que hace horror Y siempre es mi queja Número uno Y como disto Un proyecto estudiantil Usualmente Los estudiantes No tienden a hacer algo de horror Siempre quieren hacer O un documental O algo más así Contemplativo O super artsy Surreal Bizarro Así que digas Esta madre no la entiendo Y este es como Va a ser mi proyecto Pero va a ser Una horror movie Digo que si Este bien hecho O no Pues ajá Ya eso Lo debatiremos Pero Pues que hagan No se han securado Yo soy pro Es un poco tarde Es peligroso Bueno, yo del sapo toro El sapo toro Otro guiñato El sapo toro Que la chingada Nayeli Ya, eres primo No, eres sobrino No, de ese cabrón El sapo toro Lo va a googlear A ver si existe O es peor pedo Ya sé Me acuerdo que Llevo una vez Una fiesta en un rancho Entonces no sé Si sea ese rancho Probablemente En el que filmaron Pero como que Hay como que O es la edición O es el ritmo De las escenas Como que están muy raros Como como les digo El señor Eso duraba un chingo De tiempo parado Pues después de ahí Que la editó El Joey Muñoz Yo What the hell Joey Si pues muchos De los que trabajaban En el corto Creo que eran del crew Ajá De que yo conocí Ahí en la UDC Si mon Si tiene buenos shots Ocasionalmente La foto es del Alex No creo que del Alex Carcilla Si la foto del Alex Y también le falla Porque mira Aquí se ven completamente Oscuros los monos ¿Qué pasa Beto? Ahora que hice El pedo es de que Grabar en Outdoors Es un pedo Cuando hay sol Así intenso Porque ocupas Balancearle Entre las sombras Si te pega el sol Pues ajustas la cámara Para que te vea clarito Con lo del sol Si no te pega el sol Entonces se ocupa Rebotarle Para que no se que me Agacho lo de atrás Pero aquí como que Les valió madre Y nos hicieron oscura La imagen Pues no sé si les valió Ya estaban ahí Dijeron Fuck it Un rebote Pero pues Bueno Si cierto también Indie Project Te pones muy picky Vamos a ver tus cartas Y vamos a también Destruirlos Ah yo sé El dicho probado Me pasó eso Un chingo de Un chingo de escenas Pero pues Pero yo no estaba Estudiando cine Es cierto muchachos No es cierto Es como te digo Es parte de O sea a lo mejor No sabían Y aquí lo aprendieron Es parte de Pero aquí Si es un buen punto De todos modos Ese de que Si son estudiantes De cine Pues deberían hacer Cosas más chingonas No ellos En general Hasta los de hoy Y todos Pues si wey Si es cierto Que si estás estudiando Pues impresionando Y Andy Se fue por su cuenta Si Ah esta parte Duró un chingo También Dije Damn Joey Damn Joey Que no es culpa Del editor Completamente El director Siempre Como hombre Uno de los actores Que salen En mis películas Me dijo Ay wey Me da nervios Actuar Me van a criticar Y dije No no te van a criticar A ti amigo Me van a criticar A mi Por haberte elegido A ti wey Entonces no te preocupes Wey No te preocupes Todos los putazos Van a venir Hacia a mi Esos face Están medio Star Wars Si wey Como cuando Se contacta El El Kylo Ren Con la Rey Con la Rey Si mon No o sea Que son como Es que en esos momentos Hacen como una disolvencia Rara Si es una disolvencia También cuando El Darth Vader Habla con el Luke Luke Si mon Si si a ton Father Pues capaz que de ahí La sacaron Ryan Johnson No es original Su chingada madre No hablamos de Star Wars Porque siempre Ya se vamos a acabar mal Vamos a acabar mal Don't go there No mas Espero mi Precuela de Gym Jam El Gym Jam Te acuerdas Lo ciencias Porque lo ponen Con una bonga Y con dreadlocks Es que en esos tiempos No había celulares Entonces si creo que Se haya perdido En el bosque Pero pues No te queda claro También si Si está perdida O que está pasando Si había Bueno si pero Si te ibas muy lejos No había señal Y no podías hacer llamadas O sea No como ahorita De que Bueno igual también Se te va el internet A veces cuando estás En Recluido Si mon Me dan ganas De regresarme Por la Andy Ahora si Nos quedamos Tres horas después Oye Regresamos por ahí Si mon Pues si Pero lo curado Que la misma morra Lo admite Digo que Apenas esto Se ocurrió Así que ya no Ahí está el viejo Haciendo un ritual Satánico De hecho si Hubieras agarrado A ese actor Como el abuelo En tu En tu movie Andale La faraona El si le creía Que estuviera Que estuvo vivo En aquellos tiempos Pues ¿Por qué? Pues Martín Se veía muy joven Para Haber estado vivo En los 1930 30 Estaba igual Que este Tenía pelo Blanco La barba Blanca La parte De corto Pero solo el corto Se llevaba a cabo En los Noiris Ah no Será porque Este señor Se ve más grande Digo Esto fue hace 10 años Y hoy en día Se vería Todavía más Tenía efectos Especiales No me acordaba De eso Si mon ¡Vamos! A ver Es que Para prepararme Para cada programa Siempre veo Los cortos Si no los he visto Esto lo vi Cuando iba manejando Malamente Gente no Y no vi Esta parte Se cayó No entendí Que pasó Pero para ti Me recuerdo La definición De un slasher Que obviamente El término Oficial es Adoles Es gente muriendo Por un Hombre Pues haciendo Con un cuchillo No Slash Slash No se Sería como Lo literal Pero Pues no se Bueno Dicen que Hace Paso Unos años Discutí Con 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 un Dio en Facebook Porque me decía Que Psycho No era Del terror Era slasher Y yo como Que What Es lo mismo O sea Técnicamente Es horror ¿No? Si mon Pues si No Pues no Pero se me hizo Muy pendejo El argumento Este Pero Pues si Por lo visto Todo lo que Haga Slash Pero este No es slasher Porque no Tecnicamente No es Y está chistoso Porque si hay momentos Como contemplativos Que me gustan Como que Hay muchos momentos Que una movie De horror No No metería Que es como Más Contemplativo Eso Está curado Si Está curado Eso Pero esas partes Las contrarrestan Ciertos momentos Más chafas Pues si Como La actitud Va a ser consistente De los jóvenes Así Tranquilas Contemplativas Que sea así No que Un momento Sayan contemplativos Y el otro Vamos al parque Creo que la posee Un spoiler Un demonio Digo La neta no me acuerdo Solo recuerdo Questa saber Yo la acabo de ver Ahorita Tengo muy presente Ya se va a acabar Ah si Hay una cara Que sale ahí Ya me acuerdo ¿Qué te pasó? Un special effect Aca de Si Si Ahorita Andy Mírame Como un jump scare Como eso es de actividad paranormal Una cara que se estira Si 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 Le haré un remake Aca En versión larga Ya Se acabó Está bien Es como el ya Todo está bien Nada Simón ahí es donde sale la cara Como el exorcista Pa Susu Pa Susu Si Pero todavía no No es que iba a Spoilear Ya no es otra No es otra Si we Esa está curada Si we Se están llevándola equivocada Si Podría funcionar como una movie Yo sé que si O un poquito más larga Cuánta sangre animada Ya sea Ni la chinga Le había metido un río Que miedo ¿Qué hice? No sé ¿Qué dijo? Nomás dice no me dejen No No Ah creo que si No soy yo Dice No soy yo No me dejen Cargo me bien chiquita No cargo me bien chiquita No me dejen El atardecer De Andy Llevan en dirección A Yelly Durón del Toro Producción Adriana Santos Adriana Santos Pasan en chinga Esos créditos Ya sé we De hecho sí we Lo cual está bien Porque a veces Los Cortos pecan De pinches créditos Eternos Pues sí Todos esos nombres Los reconozco we De acá de los De aquellos tiempos De algunos nomás El Vila por ejemplo Me cae reviéndose we Behind the Sins Estará a veces Behind the Sins en línea Marisol Beltrán Brian Ruelas Diana Durón del Toro Ahí está Joey Muñoz No pusieron al señor Esa Thomas Dibolded we Que no usaron en el corte Mira créditos El diaf Mira créditos finales Simón Sancho Los Toros Creo que ese es el rancho El rancho de Guillermo El toro What the shit Pues ve Si estaba Si sabía Que decía el diaf Pues si había conexión Sin querer La neta yo no sabía Eso Entonces Simón Sin querer Si tuvo conexión Con el corte Que vamos a ver después ¿Dónde decía? Ahorita en En créditos finales Ahí está Créditos finales Entonces el culpable De esos créditos rápidos Es el diaf Es el director De lo corto Que vamos a ver Ya se dan una idea De lo que vamos a ver Ya sé Pinche corto Dura 30 segundos Sí Másimo Sí Ahorita dije What the fuck Porque Porque al final Está Barbarella Casting Barbarella Casting Pues alguien Que no supiera Es una agencia De castings Dirigido por Barbarella Pardo Que es una actriz Y productora De aquí De Tijuana También La secuela Andale Como la del Amor no existe No El otro El de la vampira Ajá Fernando O sea la mano Sí Entonces Mira Entonces Barbarella Casting No sabía Que habían participado Ni no sé Si participaron En casting Pero That's kind of weird Porque no Si O tal vez El señor Tal vez El señor Sí Yo creo Que el señor ¿No? Sí Yo creo que Si era La hermana De Nayeli Pues no era actriz Yo sé que Seguramente Son compas Pues Hermana Kylie Salt Tú Yo creo Por el señor A los demás De los morrillos Pues también Creo que eran Amigos de ella Entonces No creo que Ella conociera Bueno A menos que sea familiar No creo que Ella conociera A un señor Así randommente O quién sabe ¿Quieres salir En la movie? O lo mejor Como dices tú Lo mejor Ey Me ayudas a conseguir Un señor De tal edad Que Parezca que Viva acá Y eso Sí Bueno Eso es tu teoría Yo no estoy seguro De eso It makes sense Pero si tiene sentido Lo que tú dices Tiene más sentido Que creer Que todos los demás Estos castearon Porque Pues Dudaría yo también Pero Sí Pero bueno Este Y pues sí Eso fue la Pues fue Tiene pedos De Tiene pedos De los cortos Y considerando Que Nayeli Creo que se graduó En el 2014 Y te digo En el 2015 Creo que se graduó En la UDC Creo Y te lo digo Porque En un evento Ella mostró un corto Y dijo que era Recién graduada De la Carrera de cine Entonces No sé si aquí Acababa de empezar También creo que Ella tenía varios cortos En Vime O en YouTube Pero los borran Eso es lo que me agüita Como que se embarazan Ay se embarazan Se avergüenzan De Se avergüenzan De Que lo traduje De Embarrass Embarrass Sí Se embarazan Se avergüenzan De sus trabajos previos Y los borran Digo La joya perdida Sigue siendo El Silema De Jorge Ah sí Sí güey El Diaf También tenía otros cortos En YouTube Que había hecho Como de Edgar Allan Poe Y otras madres Así Ah Simón 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 Que queda pendiente Un episodio La retomemos A los 5 y 10 Según la parte Pero sí Que me está riendo Porque Y es ni el caso No Chiquete Se embarazan Y quitan sus cortos Así como que Guay Nada que ver Pero bueno Este Sí yo sé Bueno Yo tampoco La yo la cura De hecho Hace como un año Dos años Este No hace como unos años Tenían Es que Hablamos de Cuarón Cuarón hizo un comentario Una vez De que Es que los primeros Proyectos Son como una exnovia Los amaste mucho Pero ya no los quieres Volver a ver Es como que Shut the fuck up No es cierto Bueno en mi caso No O sea Sí veo mis cortos Y digo Ay güey No mames Que estaba pensando Pero pues Te recuerdan De un tiempo Lo que hiciste En ese tiempo Con los recursos Que tenías En esos tiempos No tienes por qué Avergonzarte Tú no lo probabas Pero no los quites Pero bueno Y lo más triste Es que algunos De los que mencionaste Esos primeros trabajos Son los mejores Ironically Pero bueno We'll get into that O los mejores O ya se retiraron Y no hicieron más cosas Exacto Exacto También pasa mucho Como bueno Por ejemplo Sanders Creo que ahí viene Con un proyecto Pero Hizo Hace años Que no hizo nada Entonces ese corto Podría ser como Su única evidencia De lo que hizo Hace muchos años O como el Sergio Valdés O estos güeyes Que Pues déjenos ahí A ver qué pasa ¿No? Sí 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 se me hace muy raro Este pedo Esa actitud Pero pues Me da gusto Que Nayeli No quite el Suyo Y no los quite Güey La neta Digo Nayeli No sé qué ha hecho ahorita No sé qué está haciendo ahorita No sé si siga Dirigiendo La neta Y tenía en Vimeo Tenía una cuenta de Vimeo Nomás que la busqué Y no la encontré A lo mejor no la busqué bien O le cambió el nombre Pero ahí tenía ya otros videos Como de música Y cortos Y es incluso Que tú dices De unas chicas Que se van como Al bosque No sé qué están haciendo Sí Estaba obsesionada Con el bosque Nayeli Este También No lo encontré Entonces Creo que yo lo proyecté una vez Entonces a lo mejor Yo lo tengo todavía El archivo Pero en Lo busqué Pues para Ponerlos aquí en el show Es más fácil Verlos de YouTube Por si no sabían Gente O sea Hay muchos otros Que hemos puesto Porque puedo poner Aunque no estén en YouTube Como el de Carmen De Paredes Digo Del Paredes del Pillado Del de Postmortem Taco Bar Que lo puse sin permiso De Abraham Pero que no me odies Porque yo los tenía Y los puedo poner Pero es preferible Que estén en YouTube Pero si no Y los puedo conseguir Por fuera Pues se chingan Todos Sí 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 Entonces No No le da yo la cura De hecho me dio cura Porque la de Creo que la de cenizas Quedan La subiste tú Y la subió El sendejas Por alguna Random decisión El corto está Dos veces En YouTube Pero Pero no por mí Sino por ustedes No me molesta Pero nomás me da cura Pues hubo un tiempo Que yo subí Casi todos tus cortos Si no es que Todos los primeros El de Abuso Alarte Fue un hijo Que me tumbaron No he intentado Volver a subir Pero pues Ya luego tú Empezaste a subir cosas Pero sí Por eso yo tengo Casi todos los tuyos ¿Tienes Abuso Alarte Todavía? Pues no en YouTube Porque me lo tumbaron Hace un chingo ¿Pero el archivo ¿Lo tienes? Sí Simón Pues a intentarle Por Facebook Bueno pues igual Te lo puedo mandar Y ya tú Si tú lo quieres Tú chingate acá No lo puedo subir Pero ya si me marcan No si ya Mándamelo Mándamelo Pues ya veremos No mándamelo Pero bueno Eso fue el atardecer De Andy Un corto de Nayeli Que Que este Que pues viene Ahí está Ahí está en YouTube Y de hecho Este corto Está subido dos veces Está subido en la cuenta De Nayeli Y en la cuenta Del Alejandro Del Alex Del Alex Pero el de ella Tenía un poquito Mejor resolución Digo El de ella está en 480 El que subió el Alex Está en 360 Entonces Digo que No hace mucha diferencia Pero Pero por eso Preferí correr El de la cuenta De ella Arre arre Dusk Dusk Sunset From dusk till dawn También sunset Andy's sunset Es muy romántico Andy's sunset Andy's dusk Soy mamón Soy mamón Eso Otra versión de HD ¿Verdad? Ya luego salió el 7-20 Luego el 10-80 Y ahorita ya estamos En 19-20 No, en 2000 No sé qué Y 4K Pero bueno Sí, mamón Veamos este Y está dividido En tres partes Esperemos que una Corra después De la otra Ya está la influencia De Tarantino ¿Cuánto dura, güey? Este dura como Media hora Damn, son Entonces Dice Y aparte dice Director's Cat Entonces Es como el Snyder Cat Va a durar De nuevo Era la cura Es como Como mencionábamos La cura del Grindhouse Yeah Para bien o para mal Cosas buenas Salieron de ahí Como Hobo With a Shotgun Pero Fuera de eso Día El día Fera era bueno Era bueno Lástima que Se retiró Como muchos Es como la rola Sí, man Día Fera Como sus Sí, sus iniciales ¿No? Diego Ignacio Sí, Diego Y no sé Él ahí Qué querrá decir No es Ignacio Pero Álvar Probablemente Álvar Flores Tiene un sí Perri Y ahí dice 1x MM1x ¿Qué significa eso? 9, ¿verdad? MM1x Sí, 2009 ¿Hola? Mira Empieza igual que el de Andy Por eso los conecté En mi mente Hoy soy cuarto De una chica ¿Se escucha? Sí Está en inglés No tiene letritas Así que Hagamos el doblaje No como las movies Del canal 12 Sí Amiga Vámonos A la fiesta Recorcho, Liz Caspita Ándale Que el hecho de que tenga esas madrecitas como esos scratches de película Pues justifica que si está mal grabado, ¿no? Desde cierto punto Porque Pues dices Había muchas movies de aquellos tiempos que estaban mal grabadas también Es más una stylistic choice Como Death Proof, ¿no? Que empieza Empieza con esa madre y luego se va quitando conforme avanza la movie Pues se quita cuando salen Después de que se mueren las primeras morras Ya cuando salen las de la show y ella ya no está Creo que sí lo he visto este Ah, ¿no? Sí, ya sé, güey Diego, si fuera tú borlaba mi Facebook antes de que te busquen No, pero esto fue tiempos antes del Political Correctness Bullshit Y aparte de que Pues la ironía de que son mexicanos Que los todavía estaba viendo Pues quién sabe si sean morrillos gringos O nomás mexicanos hablando en español En inglés Creo que era parte de la cura del diablo Están doblados, ¿no? Capaz que hasta los dobló, güey Acá como Porque muchas de esas movies también tenían chismalos doblajes ¿No es el Diego ese? De hecho, este de haberlo hecho como el tratamiento primitivo, güey, de haberlo aplastado un poquito porque está como estirado Ok Como que está mega aplastado de arriba, güey Perdón Perdón O sea, como que les tira a todas las razas, ¿no? Este, Asia Mejicanos Mejicanos Hasta los mismos negros Los blancos A todos Y esa madre es de los ochentas, güey Entonces Pero ya al final del, del, como del show Dice Si no, no se crean Todos somos iguales Excepto los mexicanos, güey Y a la gente se ríe, ¿no? Sí, güey Y pues, digo A uno no se ofende por esas madres, güey Pues no, güey Yo lo encuentro, pues, chistoso Igual cualquier movie que veo que se vuelan de los mexicanos Igual, pues, ¿qué tiene, no? No me voy a tomar personal nada, güey Sí, amor Porque igual yo me puedo volar de otras razas y no hay pedo, güey No sé qué está pasando, güey Es policía que los está arrestando a todos Pues me da cuenta que los arresta bien fácil, güey ¿Por looting? ¿Por qué estaban haciendo? Estaban pisteando en su nombre público No, looting no Loitering, ¿o cómo se llama? Pues loitering, sí, pero, pues Es como el porvenir, güey Sí, sí, a todos los haganlo bien pelado Sí, amor No sé qué estamos viendo, a ver, lo siento Audiencia Pues el periódico está arrestando, pero Me acuerdo cómo Pues cómo los mete, güey La metió a la costume Ya sé, y es un carro normal Como que el papá de uno de ellos se lo prestó Ya sé, güey Es parte de la cura del corto, ¿no? O sea, que sé todo También la ventaja es que como que Sí, este corto era como homenaje a las novis viejillas Pero también este corto ya en sí mismo ya es viejo Ya tiene como 10 años viejo Entonces Lo que he dicho en programas pasados De que Como que a veces con el paso del tiempo Pues ya se les perdonan cosas a los cortos Esa es la cárcel, güey Pues a lo mejor es asesino Como primitivo, güey Pero eso no es el que tú decías, ¿verdad? Porque creo que hay una segunda parte, güey Esa es violencia, güey No puedo ver eso A lo mejor no lo revisé bien, voy a buscar A ver si está Disponible, güey ¿Cuál es el otro? Sí, no Que lo dudo En su cuenta esto te digo Nomás había uno No, ese nomás Y fue subido hace 11 años Son los únicos tres videos Que están ahí Que es otra cosa que luego siempre a veces hacen los cortos estudiantiles De que todos tienen la misma edad A pesar de que sean adultos Según, güey Sí, fíjate, no te ves un proyecto de un compa, güey Y también, güey, está curadía la historia simplemente, pues O sea, fue una entrevista de trabajo Y el entrevistador tiene su edad Así en todos los trabajos Que tiene varias entrevistas Todos tienen su edad Así como que Fue bastante claro que le pidió el paro a compas, güey Digo, güey, si neta, si nomás No sé, yo siempre fui un poquito más Estricto respecto a eso, güey Yo no tengo acceso a gente adulta Así que, ¿sabes? Mis proyectos Nomás tengo acceso a gente adolescente Pues me voy a limitar a temas Adolescentes Pues, de hecho, es cierto En tus cortos Casi todos Casi no había adultos Como Charlie Brown, ¿no? Casi no había adultos, ¿no? Pues en los primeros, güey En los últimos, ya, güey Ah, no, sí Ya en That Movie, sí Pero en tus cortos Estoy pensando En tus cortos, sí Sí, sí, sí Incluso casi todos los personajes Son de la edad de tuya, ¿no? Como que siento que Conforme creces Tú crees en tus personajes, güey Porque Dicho aprobado Pues sí, puros teenagers Sí Claramente Apenas de early De prepa O secund Bueno, prepa Luego Luego ¿Qué siguió después, güey? Abuso al arte Pues Abuso al arte Pues Es cinco años mayor que yo Pero todavía estaba De sus 20s el vato, güey Cuarto es un poco más experimental Pero sí Luego en cuarto Pues todavía ya eran como Tardíos Como, ja Late De mi edad, sí Eighteens Early twenties Cenizas quedan Ya son Se ve que son Como más veinteñeros Pues más grandes Todos Sí, sí, sí En Amir Ya están como en los 30s, ¿no? O sea, tardíos 20s Sí Early 20s Early 20s, sí Y en la nueva movie Pues todavía no la he visto Pero basándome en el trailer Pues ya es gente más ruca También Entonces conforme Incluso más grandes que tú, ¿no? Pero me refiero que conforme creces tú Crecen tus personajes Entonces Eso está curado también Sí, pero me voy con Sí, pero me voy con Sí, pero me voy con Sí, man Sí, man Sí, man Y pues Pues sí, sí, man Sí, man Sí, este Pero sí Yo pensaba que era el otro El que tú decías, güey Porque también me acordaba como Diferente el corto, güey Pero creo que yo estaba pensando Eso me pasó por no verlo antes de tiempo Es mi culpa Pero pues no está el otro tampoco Era como este o ninguno Tú pues ninguno Ninguno Simón No, cierto Pinche el día del director Este Este corto siempre Siempre me caga el palo, güey Que porque no lo Es que él también se dedica a editar, güey Ajá Y este Y me dice Ay, güey Pues de cura No es que realmente necesite mi Mi, mi Trabajar en mis proyectos Pero siempre me dice de cura Porque él Interpretó un personaje Un buen Un personaje recurrente, güey Y siempre hablamos así como Qué, güey Pues trabajar juntos Pero nunca se nos ha hecho, güey Pues en los movies siempre Pues cuando edito Me voy por Por otro lado, ¿no? Y siempre me dice Ey, motherfucker ¿Qué onda? Pues Y yo le digo Ay, sorry, güey Pues no Yo creo que el Diaf es de los Pocos directorios retirados Que si me hubiera gustado Que hubieran seguido haciendo cosas Sí, güey O que quizá Este no sea la mejor evidencia Pero Pues su trip No es O sea, las cosas que le gustan a él No son como muy diferentes A las que me gustan a mí Entonces Creo que esas influencias O ese tipo de cura Si hubiera continuado Hubiera estado interesante Pero pues La vida pasa Supongo Y de nuevo Es más gente Haciendo su versión De horror Y le disputarían el trono Al señor Sánchez Eso es al final Lo que más me interesa Ahí está el hacha Deberíamos ver el trailer Del hacha Hay tan vimeo Yo solo quiero bailar Yo solo quiero bailar Eso no fue movie Era un trailer Nomás de cura Un trailer de cura Sí Pues no güey Que un chingo va a ser Un proyecto de neta Un asesino así sexy Pues sí No estaría mal Hay un pato ahí ¿Viste? Sí ¿Qué the fuck? Están en un rancho Pues capaz Sería un rancho Del viejito Ya sé Tío Están más conectados Más de una forma Conectados Estos curos Nosotros no lo sabíamos Yo no me esperaba Que en los créditos Del de Nayeli Iba a estar el diáfo O sea ¿Cuáles son las chances? Para que vean Que Tijuana También es un pueblito Y aquí todo el mundo Conoce a Tijuana Sí Yo lo que me gusta Cuando vemos Estos cortos Y los proyectos Siempre me quedo viendo Los créditos Para ver Quién hizo quién Para luego Cagarles el palo Conoces a un cineasta Y ya conoces a todo Porque eras haciendo Con la máscara Pues sí Ese era como Jason No era Máscara de hockey De hecho Hay un error En el efecto Porque esta manchita Que está aquí Nunca se ha movido En todo el video Entonces Técnicamente Si la cinta Estuviera dañada Pues Esa manchita Ya hubiera pasado Porque se hubiera quedado Hubiera avanzado Junto con el rollo No la cámara Yo creo Bueno pues Sí cierto Puede ser Que de hecho Pasó algo ¿Qué pasó? ¿Te trabaste o qué? No estoy viendo algo Ya iba a decir algo No ¿Es el policía? Sí ¿No? Simón Ya sé Lo que me da cura No Pero me dio cura Ahorita como subió A los morros Al carro Así como Que bien como si nada Los morros Así bien Y que al principio Él era el malo Y ahora es el buen pedo Es que los va a ayudar Era curada Es una movida Que empezaron Hiciendo Pues hicieron algo similar En la de Down of the Dead ¿Te acuerdas? En la nueva En la de Zack Snyder Los seguridad Eran bien mamones Pero Out of the blue Al final Ya eran Buenos y bien compas No me acuerdo Qué movie Estaba viendo Creo que era Una de las De Freddy De que usualmente En las movies Estas de terror O Scream Algo así Este Pone que están Los teenagers En casa Y ahí llega El slasher Mata Pone que uno de ellos Le llama a la policía Pero ya para cuando La policía llega El slasher Ya se escapó Y ya nomás Los están como Tapando con una cobijita Y los suben a una ambulancia Y como que Dinos qué pasó Y no les creen Porque la morra O el vato dice No había un asesino Y él mató a mi amigo Y no sé qué Y pum Ahí se acaba la escena Pero estaba tripando Y me gustaría Que una movie de horror Donde llega la policía Y a lo mejor El slasher Sigue en la casa O no Pero Se hace ya como Una movie de acción De la policía Contra el asesino O a lo mejor El asesino Si los mata Pero Que haya como Una mini secuencia De acción No nomás Que lleguen al aftermath La policía Sino que lleguen A pelear Contra el malo Y como la policía Trae pistolas Y el asesino No Entonces a lo mejor Estaría como curada Y una pelea De acción Entre como Que si a veces Que el slasher Mata a los policías Cuando llegan Pero los matan No pelean Ni nada Por el estilo Siempre están como Bien tontos Entonces Como algo más Action pack Se me haría curada La de Halloween La nueva Se me hizo bien pendeja La parte de los placas Si sabes A cuál me refiero ¿No? ¿En cuál parte? Están los En la No sé Al final Están dos policías Acá No sé qué están viendo Y aparece Michael Myers Atrás Y en la siguiente Toma cortan Y llega al carro O creo que encuentran El carro Y están las cabezas De los policías Que los mató Al Michael Ah sí Eso se me hizo Bullshit Porque te pones A pensar No puedes pensar Tan lógico Pero sí No we Ponlo en una situación Es uno de los Muchos problemas Que tuve con la movie Vuelve que Mataron a los policías Porque les llegó Por atrás El otro se diera cuenta Y en chingas Lo dispararon al Michael Y según lo que En esta nueva El Loomis Pues sí jodió Al Michael Cuando le disparó Eventualmente Lo atrapó Esa misma noche Si mal no recuerdo Entonces sí había Manera de deshabilitarlo Pero como que Lógicamente Pues Sí se lo pudieron Haber chingado Al Michael Pues yo no Le cortamos Y ya están muertos Los dos Cuando la vi Dije No vi que pasó Le cortó el pito Algo así Algo así No vi nada de sangre Pues sí salpicaba Sangresilla atrás Salpicaba Pero pues muy leve Cuando hizo el zoom out Así no vi que le cortó Yo lo vi intacto Está muy largo Sí Y después que es el director Scott Sí pero no Mejor el original No es tan divertido Si hubiera estado Lo original en línea Sí lo pongo Pero digo Es lo único que hay Estamos trabajando En lo que hay Pues ya se va a acabar Esto Ya queda la última parte Que también es como De 10 minutos So Raise yourself Pues cuéntanos Paredes ¿Qué has hecho esta semana? Pues mira Mi vieja Me gustaría ver Una película de acción De policías Contra El slasher No dura 7 La segunda La tercera parte Estaban asociados Lo del malo Y el slasher El malo El policía Y el slasher Sí bueno El policía Bueno El policía Así me dio risa Cómo los arrestó Yo no me reí Pero estaba así Ahorita que lo Lo contemplo Digo That's funny No sé quién era No los reconozco Al principio salía un grupo Supongo que era uno de ellos Pero Y así nunca lo hemos visto Antes Mira Mira ahí está el flashback Era ese ¿No? De blanco I guess ¿Es el gran shocking twist? O este No es el otro ¿No? El que se llevó La marrón ¿Sí? Por no prestar atención Es nuestra culpa Ya sé Pero estoy hablando de Las cenizas quedan Digo Las cenizas quedan de ¿Está él? Sí Pero pues no No ¿Y qué? No es que no 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 me acuerdo Que eso haya pasado Hace rato Pues no Es como Shyamalan No te muestra todo completo No te muestra Lo que tienes que ver En el momento Y ya luego Sí Como el del Bat de béisbol De 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 señales Ah Sí O cuando le dice Su esposa El mensaje El último mensaje Sí ¿Está curada esa movie? ¿Eh? Sí está chingona esa movie La de Sainz me fascina Me hace perrísimo Luego que la verdad Es que la vi con mi esposa Yo la vi Desde cuando salió En VHS Pero la verdad Es que la vi con mi esposa Ah Me acuerdo que Mi esposa Pues acabamos de verla Mi esposa salió Al patio a atender Ropa Y me dijo Que la acompañara Estaba asustada Todavía Está curada Porque Sus aliens Regularmente No me dan miedo No dan miedo Pero pues Si una movie Hace que te den miedo Pues está curada Fantasmas Así me dan miedo Sin monstruos Y shit Pero Pues es que los manejó De hecho los manejó Como fantasmas Casi Pues es que No como fantasmas Sino los manejó Más como horror movie No tanto como de acción Eso es lo que Por eso Como un war of the worlds Que esa madre Es de acción Exacto Eso hubiera pasado En todo el corto Sí 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 Es de acción Este Ay Siento que desperdició Siento que desperdició Una oportunidad ahí Porque pues Digo Lo curada De la de Planet Terror Cuando es un mystery real Es que cuando vuelve Está completamente Todo upside down Sí 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 Pasan un chingo De cosas En la de Sí Ya está El patrón De la Rose McGowan Te acuerdas Que le dice Que dice It's go go Not cry cry Te acuerdas Más esa muy Tiene diálogos Bien curada O sea bien mamones Pero bien perros Sí también perros Ese güey me acuerda Porque ya de repente Ya está el final Ahí con ellos Sí Cuando la vi hace poquillo Al principio de este año La volví a ver Y sí No me acuerdo Death Proof La veo seguido Porque me encanta Aunque me odio Fans de Tarantino Es de mis favoritos De Tarantino F**k it Bien perros Este Pero Life and Terror Como que No la veo tan seguido Entonces La volví a ver Y no me acordaba Que los diálogos Súper cheesy Que tiene Pero curadas Sí Está chingón Por lo mismo Por lo mismo Este Unos puns Así De la Cherry Sí güey Sí güey La neta Sí güey Me da cura El hermano Del carnicero Que le dice A la Rose McGowan You should be a comedian Y la Rose McGowan What about my leg Oh that's funny Está funny No tiene pierna Así Tiene momentos Que sí Está bien chistoso Pues creo que Tengo entendido Que el Tarantino Lo escribió Rodríguez Pero el Tarantino Le daba como Ciertos cues Ciertos tips Sí están tarantinescos A cierto punto Pero fíjate Incluso Las contigo Cuando estaba viendo Y cuando hicimos El episodio Del devastación Que te decía yo Que las movies De zombies Casi no me gusta El género Creo que es de las pocas Movies de zombies Que sí está curada O sea O sea Viéndola afuera De la cura Si la viéramos Como una movie De zombies Creo que sí Está curada El plot Sí man Pinche zombies Tóxicos Y llegan al hospital En el hospital George Brolin O sea Como que Sí Sí la pondré Entre mis favoritas Zombie movies No tanto Porque sea de cura Sino Como movie De zombies Sí man Ya no supe Qué pasó Pero se murió Pues mató al amor Ok I'm sorry Pero este corto Me perdió Completamente Pues bueno Ya La regla aquí Es que ya no me dejes Elegir cortos Si man I'm sorry Diego Pero es que La neta Este Pues está muy largo Si lo metí más Porque pues Conocemos al diaf Y dije Ah pues Hay que ver un corto De él Ok Es un trampolín Pero pues No sé Te digo No El de Andy Sí me gustó más Este Me perdió un poquito Está muy largo O sea Yo sé que es cura Pero pues Ya 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 Y te vamos a criticar Un corto así Lo único que puedes hacer Es como Es como El Ibris Roger Ibris Que decía Que como Como critica Las movies Así como De airplane Y eso O sea Como no se trata De good acting Y nada de eso Pues supongo Que That's funny La única manera De criticarlo Si te hicieron reír O no Y pues Considerando Que esa es la cura De este corto Pues no me hizo reír Mucho Y está muy largo Yo pienso mucho Eso con las De Deadpool Las de Deadpool Que me hacen Como movies difíciles Esa es la primera parte Si la creo Que la que estábamos buscando Era la segunda V5 Al principio Dicía 9 Y aquí dice V5 V palito Palito Lo que es 7 Pues Se ve que no pasé Mi curso A ti te gusta Force Awakens Como el Barge Yo soy como el Barge Como las de Rocky No O sea Si sumo Rocky 5 Rocky 7 Si Si las vas medir Con las de Star Wars Si es B4 7 Si Si Pero si Entonces Eso Pero De hatchet Mejor Buried This Short No Si Si O sea Es que Ya lo explicamos Si Diego Por si ves esto Buried Hatchet 2 Es el que nos gusta Que hay una fiesta Y Creo que está más corto No lo he visto también Mucho tiempo No sé si Y es el que dejó en línea Y no el otro Cuando Pero decía 2000 Si ya te la venta Pues en aquellos tiempos Se valía experiment Bueno todavía Supongo Es que se valía experiment No es eso Y por ejemplo Ahorita me hizo reír Como acabó Que están de brincolín Eso es That's funny Pero Y luego como los arrestó Pero pedo es de que En el medio Tienes una broma Al principio Una broma Al final Y en el medio Tienes llegar All this shit Que la neta Pues no wey Simón Si pues si No wey La neta Entonces Este Y como te digo No me voy a poner Que hay la foto No wey Es bastante claro Que no es el Propósito De estos cortos Simplemente es Propósito es Si te hizo reír Y la neta Pues me dio risa Al principio Y me dio risa Ahorita Al final Como El still picture Que acabó Es lo que No terminé de decir Que es lo que yo pienso Mucho de las películas De las de Deadpool No sé si las has visto Ah si 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 Las tengo De que me cuesta trabajo Ser como muy muy crítico Con ellas Como por ejemplo Si cualquier movie De superhéroes Las podría Tratar de ponerme Crítico con ellas Pero las de Deadpool Digo pues la cura Es no más curlarse De todas las demás movies Wey Y Y el mismo Se está burlando De todo Entonces Como que se me hace tough Ponerme de que Ah esta es muy mamona Pues toda la movie Es un chiste Es cuestión De que te de risa O sea Tiene que darte risa Y pues si me hace reír Entonces por eso Pues te hace reír Ajá exacto Aunque le Yo vi que mucha gente No le gustó tanto La 2 wey A mi Yo no las había visto Wey Pero el año pasado En el Black Friday Wey estaban A 6 bolas cada una Y las compré Y no pues más Porque son del mundo De X-Men wey Soy fan del mundo De X-Men Entonces Las Las vi así Seguía casi Seguía un día Una Un día otra wey Se me hicieron igual Wey Se me hicieron igual Las dos wey O sea Digo El Kevin Smith Dijo que porque quitaron A la morra No estaba en la segunda Porque es que la matan Pero al final La rescata Pero si vuelve Hice como que Como que faltó Faltó ese aspecto De la movie Yo dije Créeme que no vi Deadpool Dije Ay que bonita Historia de amor No really wey Creo que la primera Me gustó más Por el factor sorpresa Porque no sabíamos Que esperar Lo que siempre pasa Con las movies Exacto Creo que ya lo hemos Mencionado antes Cuando una movie Sale de la nada Y está curada Te sorprende Porque no sabía Que esperar Ya para la dos Ya hay muchas Expectativas Siempre Y creo que es natural Que las segundas partes No te gusten tanto Pero como dices tú Están Pues están igual a la par Tienen más chistes Más budget Aparte porque la primera No era low budget Pero si te das cuenta Era bien poquitas Era todo en un puente Y tenía menos Y me dio cura Que el Brad Pitt El cameo Hasta los X-Men Que le cierran la puerta Al Deadpool Que según Yo pensé que era un efecto Pero dicen que Si los juntaron A todos Para un Que estaban filmando No sé qué otra De X-Men Y los juntaron A todos Para ese shot Sí pues sí Súper cortito Pero yo dije Seguramente es un efecto Les pusieron sus caras A otros actores Si eran ellos Si eran ellos Nomás Los agarraron Para ese shot Está curada Estaban filmando Apocalypse O Dark Phoenix No me acuerdo Cual estaban grabando Creo que era la de No sé Alguna de esas madres De esas dos Pues las últimas dos Debe haber sido Apocalypse O la de Dark Phoenix Sí Dark Phoenix Puede que haya sido Dark Phoenix Y los juntaron Para un show Bueno Sí Muy buenas cosas Pues sí En base a eso No me hizo reír mucho Este corto Entonces no Es lo único No me hizo reír Y me hizo muy largo So there's not much to say Y este El de Nayeli Pues digo Está Dura la mitad De este Entonces sí Está un poquito Más interesante De hecho pues Tiene como todo Tiene como Está interesante La historia Simplemente pues Era un corto estudiantil Obviamente tenían limitaciones Hicieron lo que pudieron Pero pues Uno trata de rescatar Lo mejor de los cortos Entonces Lo que dije hace rato Pues es cierto De que me agüito Independiente que nos burlemos De ellos O los critiquemos Muy harshly O nos burlemos Del otro Me agüita el hecho De que ya no sigan Haciendo cosas Pues no Yo quisiera vivir En un mundo Donde Nayeli Y Diego Álvarez Siguieron haciendo cortos Y a lo mejor Ya hubieran hecho Una movie O intentando dirigir Una película Entonces No es A veces somos como Duros En In My Short Pero es parte del show Pero al fin y al cabo Lo que hemos dicho Muchas veces Yo prefiero que sigan Haciendo cosas A que no lo hagan Y todo es parte De un ensayo Para la siguiente cosa Y pues Digo el de Nayeli Si lo hubiera hecho Como movie Podría funcionar Una movie de horror Low budget Del The Brady Hatchet No tanto así como está Pero El pues De una slasher Pues se pueden hacer Nomás Como pues ya Sí pues sí Ya han pasado aparte Diez años Desde casi diez años Desde que los hicieron Estos ahorita Pero son Son como nostalgias Jet Trips De lo que pudo haber sido Sí 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 El pillado Claudio Escobar Muchos que hemos visto Que ya no hicieron nada Sí güey Y digo Me habría gustado Que hubieran seguido Haciendo cosas Nunca le voy a decir A uno Ey no hagan nada Y los que sí siguen Como tú El Fisher Pues continúen O sea No les queda otra Más que Continúen Pensé que ibas a decir Los que sí siguen Que mejor que se hace Detenga Que se retire No pues sí No pues que otro Hemos visto El Omar Terejo También O sea Omar Terejo Pues digo Mostramos un corto Cecilio Lanzo He visto muchas cosas De él Más que el que vimos Aquí No lo conozco Él tanto Pero pues Sure why not Podrían haberse ido También Sí claro Claro que sí Entonces Y pues eso Te demuestra Lo complejo Que está Que está La hora de realizar Un proyecto O sea Diego Por los años Siempre me ha dicho Que quiere hacer algo Simplemente pues Que ocupa Presupuesto Y pues se le ha complicado Entonces No pues sí Es difícil también Pues sí Exacto No le puedo No le puedo criticar Diego Eso no me detuviera a mí De hecho no me ha detenido a mí Porque Pero mi situación Es distinta a la de él Entonces Tal vez es más compleja Para él Esa le dificulta Poder hacer un largometraje O un cortometraje Incluso Pero pues Pero pues sí Entonces Claro que Yo nunca le he dicho Creo que nomás a un güey Y no sé si pronto Veremos Algún episodio De su serie Pero creo que Es un dude Solamente el que le dije Que Así como que Dude I think You better do Mejor que hagas otra cosa Y es la única vez Que lo he visto Porque sí De plano del proyecto Que vi de él No tenía Salvación Entonces dije Ay güey Sabes que güey La neta Es la única vez De ahí en fuera Igual que tú A nadie le he dicho Hey ya retírate Cabrón No güey Al contrario Yo pienso que el cine Sobre todo proyectos Este tipo Para que Para que Así como dicen Echando a perder Se aprende Se aprende No digo que Perder completamente Con estos cortos Mucho menos El Diego Que fue deliberado Todo Pero pues Lo que me refiero Es de que aprendes Aprendes un chingo De como Pero tú sabes Yo siempre he sido De la mentalidad Esta prohibida En las escuelas De que El cine Se aprende Haciéndolo No si Pero fíjate Estaba repasando Acá la lista De todos los que hemos visto Y creo que fuera de tú El Fisher y el Abraham Son los únicos Que hemos visto Cortos Que han seguido Siendo Los demás Son Se quedaron Ahí como Bueno El Giancarlo Tal vez Bueno No lo han visto Ustedes Ah no Si ya lo vieron Para estas fechas Este Giancarlo Hizo una movie Entonces técnicamente Él siguió ahí Pero Como que se ha dedicado Más a la actuación Creo yo Si Si es que Giancarlo Es actor Este Y Pero si no más De reojo Giancarlo Es un pinche Directorazo La neta Son los únicos Que creo Que siguieron Bueno En los de 5 y 10 Tal vez haya algunos Pero ya ninguno dirige Están como haciendo Que yo sepa No Que yo sepa Hacen otras cosas Pero ya Ya no dirigieron Y pues digo En su tiempo Me acuerdo que si Teníamos Diferencias creativas Y todo el pedo Pero pues A mi se me hacía curada Que había Actividad en Tijuana Es más fácil Ahorita de reevaluarlo Como como te decía El otro día Hablemos de Star Wars O sea Ese era más crítico Yo antes Una Era más joven Más ignorante Y dos Pues De que antes Si era yo Como más cerrado Con Jar Jar Binks Y aprendí a amarlo Con el tiempo Y todo Creo que igual Con los cortos Cuando veo Los tiempos Del documental Ese de séptimo Cosas Creo que yo era Un poco más cerrado Y más de que Odio a los colectivos Y no me gusta Lo que hacen Pero ahora ya que lo veo Con 10 años De separación Y con ligera nostalgia Aunque estoy peleado Con la nostalgia Digo pues Mínimo hacían movies Y ojalá Hubieran continuado O sea A estas fechas Preferiría que hubieran Continuado A que se hubieran Desbandado Como los Beatles Simón 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 Porque a lo mejor Hacían algo Que me gustara A lo mejor Hacían algo Que no me gustara Y pues Ni pedo Me quejaría igual Pero Pues ya ve La invasión china Nos gustó más Esta vez que la vimos Entonces Por eso digo que Pues hasta Quien sea Menos el director De las elegidas Todos sigan Haciendo cosas Simón Simón Me parece Sí exactamente No sé que Pues Diego Sé que Ahí anda O sea Ha impartido Clases Incluso En el Media Arts Center Bueno Cuando existía El Media Arts Center Porque ahorita ya no existe Entonces Diego se ha dedicado A ese aspecto Y ha trabajado Como editor En otros proyectos Incluyendo los de su hermano Rodri Nayeli No sé qué pedo No me acuerdo Que Que mostró Un corto Un corto bien extraño Lo mostró La vez que el Fischer Estrenó su corto El de la Dios ¿Te acuerdas Ahí en el cinemático? No Sí güey Que te di right Que es cuando le dijiste A mi amiga Que si venía Nomás al dentista Pero O sea Tal vez me acuerdo De la noche Pero no me acuerdo Del corto Bueno mostró Un corto Que la neta Pero era más experimental Unos insectos No me mates No sé qué pedo No sé Estaba como bien loco No mames No debería decir esto Pero mi esposa Mi esposa Mi esposa es bien cruel Con el cine Es bien cruel Con mis proyectos Me dice cosas Así culeras Que yo me quedo Así como que Thanks a lot Tough crowd Pero me da cura Pero me da cura Porque Dice Ay no No me gustó Ese corto De ese muchacho No te gustó No No manches Luego dije Ay ok Va empezando En la carrera de cine Pero luego Nos dice a todos Que ya se egresaba Me quedé Puta madre Yo dije Ah pues Mi esposa No te acuerdas Que fue cuando Vimos al violador De Papantla Ahí en el cinemático Y dije Dime si ese Dice que está Vestido adolescente Es quien creo que es No o sea Como que ya que me Pasaste a escribir Si me acuerdo De esa noche Pero no me acuerdo De los cortos En sí No me acuerdo De los cortos Que vi Pues si Mi esposa Es así bien blunt A la hora de expresarse Y me acuerdo Que ese corto De Nayeli No le gustó Yo ni lo vi Estaba platicando Creo que contigo Pero no Si estás hablando conmigo A lo mejor por eso No lo vi Ajá No sé si sea Pero creo que ese corto Si lo vi En la cuenta esta De Vimeo Que te digo Misteriosa Pero no la encontré No la encontré Para este Porque a veces En Vimeo Los cortos Tienen mejor calidad Por eso Lo estaba buscando Pero Digo O no la encontré O se cambió el nombre O la volvó Fimo 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 Y creo que en Vimeo Estaba este otro corto También de las morras Que se van al bosque O algo así A pistear Este fue el único Que encontré en Youtube Entonces por eso Te digo Si mon Si te entiendo Pero bueno Yo creo que aquí Le ponemos un bowl Nuestro episodio Y pues Muchas gracias por verlo Digo Hagamos bien cabrón Con el del diaf Te queremos un chingo diaf Nomás que si Si está muy largo Y comparte tus Está muy largo Y not that funny Entonces No es una buena combinación Comparte tu La segunda parte Ya sé La segunda parte Es la que me acuerdo Que si me gustó Y pues bueno Pues como siempre La siguiente semana O la siguiente episodio No sé que vayamos a ver Le toca para eso Y por lo visto Será el único Que va a elegir De aquí en adelante A ver Siempre decimos Siempre Siempre decimos eso No sabemos Es que ha habido Como dos o tres veces Donde si hemos sabido Como la de primitivo Ya lo tenía preparado Hubo una vez Que tú tenías Los de la brambia listos O sea Hubo una vez Ha habido veces Que si Lo planeamos Pero La mayor parte Del tiempo Y En base al episodio De hoy Creo que si deberíamos Planear Pero pues el chiste Es ver Pues así nunca Se nos van a acabar Los cortos Tenemos que ver Los que conocemos Y los que amamos Pero también cosas que Que anden por ahí Flotando Para Si hay otros cortos Que somos conocidos A lo mejor No sé que vamos a elegir Pero Tenemos que Incluso el Alex García También tiene un corto Por ahí Que anda en YouTube Que a lo mejor Ese lo podemos ver Eventualmente Si hermano Si hermano Venga Venga We'll see Muchas saludos A todos Gracias por ver Este episodio Till next time Take care of yourself And each other